Bueno y seguimos en este espacio, tu espacio rumbo a las elecciones 2015, gracias por acompañarnos, tenemos aquí en el estudio nuevamente personas que nos acompañan y que están aquí compartiendo con cada uno de ustedes sus propuestas y bueno, es primera ocasión que la tenemos aquí a las personalidades que nos acompañan en este estudio para poder compartir con ustedes, que los conozcan, algunos de ellos ya los habrán visto en sus recorridos por el municipio de Tamazula y bueno, este espacio sirve para eso, para que tengan ustedes también la oportunidad de escucharlos y de poder tomar su decisión las próximas elecciones. ¿Por quién va a votar? ¿Por quién usted decida? Esa es la decisión que ustedes tendrán en su mano. La presentación que cada uno de ellos tienen aquí en este tu espacio es solamente para que puedan ustedes conocerlos, por la decisión está en sus manos. Si me permiten, agradezco a cada uno de los que nos acompañan, bienvenidos sean todos, gracias por estar aquí. Hoy están con nosotros integrantes y por supuesto, quien preside esta planilla de Nueva Alianza, está con nosotros el candidato a la presidencia de Tamazula, el señor Juan Herbert Baumbach Ceballos, quien es el candidato a presidente municipal de Nueva Alianza. Bienvenido, un gusto tenerlos por primera vez aquí. Gracias, ya usted presentó mi nombre, ya la gente sabe cómo me llamo y estamos aquí para dirigirnos a la ciudadanía y tener una buena, tener más proximidad con la gente y que nos conozcan bien y que sepan a qué vamos dirigidos y a qué nos dedicamos. Por ejemplo, yo soy mecánico industrial y tengo una pequeña empresa aparte de mi taller y me dedico a atender a la gente públicamente, no es un taller particular, es a todo mundo. Mi empresa también le da servicio a Ingenio Tamazula, me dedico a retirar a todos los desperdicios de Ingenio Tamazula, todos los productos de desecho de Ingenio Tamazula que a la vez sirven de abono para las tierras agrícolas y es todo lo que se refiere a mi vida. ¿Es casado? Soy casado, tengo cuatro hijos, ya mayores de edad todos, ya soy abuelo y hasta bisabuelo también. Ándale también. Entonces, ya sé lo que es tener una familia, nunca me he divorciado, gracias a Dios. Y aquí estamos con ustedes. Muy bien. Sí, sé que lo acompañan más gente. Sí, tengo aquí a mi izquierda, tengo al señor Rogelio Venegas, que es candidato a la Diputación Federal. Y le deseo. Bienvenido, Rogelio, buen día. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Mi nombre es Rogelio Venegas Magaña, soy candidato a Diputado Federal por el Distrito 19. Soy hijo, soy el séptimo de los hijos del señor Silvestre Venegas Dueñas y de la señora Maurilia Magaña. Mi intuición política es binacional en la forma que he participado tanto en mi país, en la clase obrera, ganadera y campesina. Y a la misma vez me distinguí al lado de un gran líder campesino como fue César Chávez del país vecino, al cual, y con mucho ánimo y con mucho deseo para el beneficio y para el progreso de todos los mexicanos, logramos la unión de campesinos apoyados por la dirigencia de César Chávez, por el apoyo y el respaldo que nos dio en todo momento para ver a los latinos y a los mexicanos en un plan diferente, en un medio diferente, porque él luchó por el bien de todos. Y gracias a esa lucha, gracias a esa unión que se logró, tenemos bastantes prestaciones los campesinos y esa es una de las inquietudes que nos obligaron a participar en este movimiento para lograr algo, que en otro país se luchó por un bien de los campesinos, ese es un compromiso que traemos de corazón, de luchar por el bien de todos los campesinos, de las mujeres, de los maestros, de los obreros, hay infinidad de cosas por las cuales tenemos que luchar en estos momentos, México lo requiere. Gracias. ¿Tiene conformada su planilla? Han estado trabajando ya con ellos, ¿cómo conforma su planilla? Mi planilla está conformada de gente de todos los ámbitos de la región, tenemos agricultores, tenemos ganaderos, tenemos estudiantes, tenemos amas de casa, tenemos licenciadas y de todo, de todo tenemos para atender. ¿Cuidando la equidad de género? Cuidando la equidad de género, tenemos siete mujeres, siete hombres, que estamos repartiditos y de todo tipo de oficios y de profesiones. ¿Y hoy lo acompañan? Hoy no, hoy me acompañan cuatro o cinco de mis gentes que están a mi mano izquierda y que ellos se pueden presentar. ¿Cada uno? Sí, hola, bienvenidos. Hola, bienvenida. Hola. Hola, mi nombre es Guillermina Mendoza Mejía, soy ama de casa y me uní a Movimiento Ciudadano porque pienso que es una planilla de equidad de género y que nos puede proporcionar una diferencia para Tamazula. Pues ahora sí que como ciudadanos, que tú elijas, traemos visión, corazón, esperanza para un Tamazula mejor. Gracias. Estamos con integrantes de Nueva Alianza, ¿verdad? Sí. Adelante, bienvenida. Mi nombre es Isabel Farías Gutiérrez, vengo de La Garita. Yo me uní a este equipo de trabajo por joven, por ver la juventud. Más que nada mi interés es ayudarlos y por ver las necesidades que tienen cada uno de nosotros. Que se nos dé una oportunidad ante la sociedad. Bien, gracias. Bienvenida. Sí, gracias. Mi nombre es Gerardo Rico Pedraza, soy de profesión maestro. Actualmente estoy ya pensionado en el sistema federalizado, pero continúo activo en el sistema estatal. Yo no soy originario de aquí, pero ya tengo 50 años radicando en el municipio, soy casado, tengo dos hijas, aquí vivo cerquita del estudio, por cierto, ¿verdad? Y pues me uní a esta planilla más que nada al ver el entusiasmo, al ver la calidad de las personas que la integran y la intención de transformar Tamazula, la intención de hacer que los recursos lleguen realmente a quien lo necesita, con la intención de participar en ese cambio que nuestro municipio necesita. Gracias, bienvenido. Yo tengo la facilidad de coordinarme con los otros comisarios y con todos los agricultores y hacerles llegar los apoyos que llegan. Gracias. Gracias, bienvenido. Le pasamos el micrófono, por favor, gracias. Gracias. Bienvenido. Gracias. Mi nombre es Gustavo Álvarez Barbosa, nací en Tamazula, estoy casado con una mujer de Tamazula también, mis hijos aquí se crearon y lo que yo deseo también es un mejor Tamazula para todos, un mejor Tamazula no nada más para mi familia, sino para todos los ciudadanos, que los recursos que se administran sean tan elásticos que alcancen para todo, que no sean… que no se disfracen, que no se escondan, que haya honradez principalmente, la honradez es lo que me mueve a esto, yo estudié… yo estudié, soy ingeniero agrónomo, estudié agronomía en la Universidad de Guadalajara y me uní precisamente al proyecto por… a instancias de mis compañeros, por transformar estas cosas, por mejorar lo que podríamos en un momento dado mejorar. Entonces, eso es lo que me mueve y me tiene aquí. Muy bien, muchas gracias. Adelante, hola, bienvenida. Hola, gracias, buenos días. Pues mi nombre es Ana Rosa Valencia Álvarez, tengo 20 años de edad y soy de Contla. Si decidí unirme a esta planilla o más bien a este equipo de trabajo, porque creo que somos un equipo de trabajo, es porque yo creo que Contla, al igual que Tamazula y sus rancherías y pueblos, necesitan de gente dispuesta a hacer un cambio, dispuesta a dar la cara y pues más que nada encargarse de que los recursos y los apoyos lleguen a donde tienen que llegar. Yo sé que somos personas jóvenes y gente mayor los que integramos esta planilla, pero como joven, yo pienso que tenemos ahora sí más que nada la obligación de interesarnos por la política, ya que se supone que somos el presente y a la vez el futuro de México. Entonces, pues yo pienso que hay que iniciar, interesarnos por esto y quiero hacer una invitación a que este 7 de junio voten. Bien, te agradezco, te agradezco que estés aquí con nosotros, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿les parece? Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos, no le cambien, están con nosotros el candidato a la presidencia municipal de Tamazula por nueva alianza, alianza, perdón, y también lo acompaña Rogelio Venegas Quínez, candidato a la Diputación Federal. Hacemos una pausa y regresamos.